Bienvenido a Buenavista Quindío, en la empresa Quindío Aventurero, mi nombre es Ricardo Gómez, yo voy a ser su piloto el día de hoy. Te regálame su nombre completo, traes a la cámara. Hola, buenas tardes, Dani Leandro Ortiz. Listo, sosténgame la cámara para que hagamos un chequeo acá. Perfecto, está conectado. Ahí estamos listos para volar. Recuerden, en la dirección hacia el pueblo es que vamos a despegar. Listo, perfecto. Espérenme la cámara, espérase ahí un momentico. ¡Qué maravilla! Genial, lindo. Se siente uno libre, tranquilo, viendo la intensidad de eso tan lindo que es Quindío. ¡Miradito para acá, Dani! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Miradito para acá! ¡Miradito para acá! ¡Bueno parche, no? ¡Muy bueno el parche! ¡Ya en ese carretero rechita que te veo! ¡Ah, lejos! ¡Sí! ¡Estamos empezando! ¡Es un vuelo lindo! Mundo Mundo El pelito lo linda que va a arloar la iglesia Mundo Ahí al segundo El pelito Si Vea lo que es todo el palco de Dani Uy que bonito Ahí te lo mato A donde lo viene Esto Es una maja El tema que lo ve Mira lo roto a Ferri? Si Jajajajajaj Muy bien Eso es lo que va a arloar Gracias Dani Muchas gracias Es mañana pero hechos de estos no la tarde Te adelanto, bueno, super bien Mucho buena vida Lo que adelanten ahí Maravilloso No 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 Gracias.